Cordial saludo para toda la gente linda y beroamericana que nos acompaña del evento ExpoLit 2002. Estamos en nuestras plataformas virtuales CBC La Voz. Me acompaña Melanin Elgueta. Yo le creo. Y detrás tuyo hay cinco personas que forman el grupo. Melanin, un cordial saludo para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Yo me encuentro en este momento sorprendido como una joven tiene a cinco jóvenes detrás tuyo y tú siendo la vocalista. A ver, cuéntame cómo lograste eso. Bueno, cada miembro ha venido de parte de Dios. Es como Dios ha proveído a cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar. No ha sido fácil, eso sí, pero gracias a Dios hemos sido una parte de una grande familia. ¿Me entiendes? Somos unidos, aunque alguna vez se pasan problemas, como siempre, pero siempre nos mantenimos firmes como una familia. A ver, cuénteme alguno de ustedes cuál es ese problema que han pasado. Hemos sentido muchas veces que por cuestiones se nos cierran las puertas porque mucha gente no cree que jóvenes pueden tener un ministerio y pueden hacer cosas grandes para el Señor, pero desde el principio hemos creído en el llamado de Dios hacia nuestra vida. Hemos creído que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros y la respuesta está en los frutos que hemos dado. Gracias a Dios estamos componiendo nuestra segunda producción, estamos trabajando en preproducción para el disco que se viene y algo que nos ha llamado mucho la atención es que han surgido alabanzas del corazón de Dios, no de nosotros porque ninguno de nosotros tiene la capacidad, digamos, de estudio como para ser un compositor profesional, pero hemos sentido el respaldo de Dios por medio de la inspiración y eso creemos que es uno de los frutos que Dios ha puesto para este ministerio. ¿Y ustedes seis se mueven así cuando los invitan a conciertos, a lugares, todo lo demás? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen con la logística? Bueno, una de las cosas importantes es que nosotros hemos creído en Dios y le hemos creído a Dios, no es lo mismo creerle a Dios que creer en Dios. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero creerle a Dios, esos son otros 20 pesos por decir así y nosotros nos movemos por fe. Nosotros viajamos en un solo, cuando nos toca viajar un poco lejos, viajamos en un solo auto, suplimos la gasolina, toda nuestra propia comida, vamos a hacerlo porque sentimos de parte de Dios hacerlo y porque amamos la obra de Dios y porque a eso Dios nos ha llamado a ministrar de su palabra a través de las alabanzas que Él mismo nos está permitiendo escribir. Esto parece una locura a veces, pero a veces en la madrugada, a veces cuando nos reunimos como grupo, de repente estamos en medio de la práctica y de repente paramos la práctica por escribir, empezar a escribir de lo que Dios nos está dando en ese momento. Y una parte importante, interesante también y bastante curiosa es que todos hemos venido de diferentes lugares y de repente como que hemos caído ahí en el lugar exacto, en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, en el momento que Dios dice, bueno, ahora me toca mover esta pieza. Hemos venido de diferentes lugares a través de, a veces la gente piensa que el internet es malo, pero el internet, por medio del internet hemos estado, nosotros como grupo, nos hemos conocido, como dijo Melanie, hemos armado, por decir así, un ambiente muy familiar, muy bonito y bueno, todo eso es para la honra y la gloria del Señor. Cuando ustedes caminan en fe, ¿cuál ha sido ese ambiente sobrenatural de milagro que los ha podido sorprender a ustedes? Bueno, es algo que se da en el momento, lo sobrenatural, nosotros como personas estamos dispuestos a hacer las cosas naturales, pero lo sobrenatural ya es Dios encarga de eso y lo hacemos con el corazón, lo hacemos para agradarle a Dios. Yo creo que el adorador, hemos aprendido de que no solamente, el verdadero adorador no se ve en lo público, sino se ve en lo secreto, cuando adora, cuando está la cosa difícil y todos hemos venido a poner nuestro, por decir así, nuestro granito de arena en este ministerio. Ella empezó como solista en el disco, yo lo creo. De repente empezamos a caer uno por uno y decir, bueno, ¿y este de dónde salió, de dónde apareció? Señor, nos hemos dado cuenta también que hay gente que no ha creído en el ministerio, pero ha habido gente que ha visto más allá de lo que otra gente no ha podido ver y nosotros, como la portada del CD, lo vemos, lo creemos y lo creemos y eso nadie nos lo va a arrancar, el sueño que nosotros tenemos, el ver cuando nos invitan a tocar a eventos, que por la gloria del Señor ya estamos sonando bastante en el área donde nosotros estamos ubicados, donde Dios nos tiene. Ver lo que la gente empieza a sentir cuando ella está ministrando la alabanza, cuando nosotros estamos tocando la música. Al principio ella se sentía muy cohibida por lo que eran las alabanzas, cantar en pista, tocar en banda, son cosas muy diferentes. De repente ella se suelta a ministrar, la gente empieza a recibir y nosotros los músicos estamos ahí como que también queremos meternos al movimiento que se está haciendo, pero tenemos que tener ese control, porque imagínate estar en el púlpito y también meternos a lo que el pueblo está sintiendo, armaría un bastante escándalo arriba. Pero el ver eso, lo que empieza a hacer Dios a través de la alabanza, a través de ella, es lo que nos impulsa a seguir diciendo, terminamos el momento, salimos del lugar y salimos diciendo, wow, viste cómo Dios se metió, aquí viste lo que estaba pasando, viste cómo Dios estaba haciendo eso. Y eso nos sentimos, sentimos el respaldo. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Nosotros estamos sintiendo ese respaldo de parte de Dios. Me gustaría en ese minuto que me queda, que ustedes se dirigieran a América Latina y les mencionaran por qué vale la pena creer en Dios. O sea, el que los escucha a ustedes, ven que no es una carrera fácil. Ustedes no los invitan en primera clase, ni mucho menos los llevan en un avión charter privado. Muchas veces tienen que poner de su propia gasolina. Me imagino que en un auto tal vez no es una van. A lo mejor los tres de atrás van un poquito incómodos, alguien tendrá que ir en el baúl. Pero van, llegan. O sea, ustedes van allá y llegan con gozo a cantar. Y a lo mejor se devuelven con un gran gracias por venir, pero siguen haciéndolo. ¿Cómo ustedes, a pesar de todo lo que han visto, lo que se debe y no se debe decir en radio, lo que pueden y no pueden decir en vivo, siguen creyendo? ¿Cuál es su mensaje para que la gente, como portada de lo que son ustedes, crean a pesar de lo que se presenta en la vida? Dios me ha permitido escribir un libro que se llama Cuando Dios pensó en ti. Y creo que habla sobre lo que es el propósito. Y todos tenemos un propósito. Y Dios nos ha mandado con un propósito a la tierra. Y hay un propósito para cada uno de nosotros, para cada joven, para cada persona. Y lo de la portada del TDS, ese propósito, yo lo creo. Y ella lo cree y todos lo creemos. Y se necesita creerlo, porque si no se bajan del carro, me imagino, ¿no, muchachos? Ahí está. En buena hora, gracias por estar con nosotros. Continuamos en la cadena satelital de CBC La Voz desde Spolik 2012. En el día de hoy nos acompañaba Melanie Elgueta. Yo le creo con todo su grupo. Éxitos para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa la sintonía. CBC La Voz.